Vale, que lo hemos hecho y ahora vamos a pasar con los L, que son tiburones más mamados, grandes, fuertes, papitos, no sé, bueno. Pero pues nada gente, vamos a comprarlo, a ver qué tal. Lo nuestro, oh sí. Ah, se nos ha descubierto otro, vale, vale. Oh, dice eco, 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 eco. Bueno, vamos a hacerle como, ya sabemos, lo vamos a poner, oh, qué es eso, a shiver, a stitch, dice arribil. Oh, vale, que estos ya tienen más rapidez, más dientes y un turbo. Que este trae unos dientes que, híjole, que me está enseñando la lengua, mira cómo le hizo. Está, está picudo, picudo, picudo y tiene como varias aletitas, se ve que es rápido, vamos a ponerlo a full. A full machín, machín. Que sí, que sí, vamos a darle rico sabroso. Va, que llegamos. Oh, y nos faltaron cuatro para llegar, para llegar a los 200, pero no pasa nada. Tenemos dientes, que los dientes son para que te muerda la nalga y te deje marcada. Todos esos 230 y a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, llegamos a 257. Ya salgo, ya salgo. Vamos a darle el turbo, que el turbo, estos ya se están poniendo más mamados, eh. Y más cariñosos, más cariñosos. Vamos a ver. Ya le tenemos 204 de turbo, papito. Que ya está mamado. Vamos a poner a Chip. Que Chip dice, este robot regan... Perdón. Este robot renegado lanza un rayo de plasma que mata casi a cualquier cosa a su paso. Multiplicado de puntos de mascota por 6. Cuesta 550. ¡Hala! Que me lo compro y que me lo quiezo por papito, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿qué más? Ah, y al mamado. Al mamado, mamadísimo mamado. Mamado. ¡Ay, lo que mira, que mira lo que traigo, eh! Vamos a ponernos todos, ¿eh? Tú, me ponemos el 4.0 y el pedorro Jack Pack para que podamos salir. ¡Nikau! ¡Wow! Está guapo, ¿eh? ¿Cómo enseñan la lengua? Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Vámonos aquí a rayito. Bueno, que aquí no queremos nada. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos nada bueno. Ok, le ponemos una... Es un pirata. Estos como que son sus propulsores. Chaqueta de pirata, pero traen propulsores ahí integrados. Y vamos a ponerle el sartén que nosotros lo tenemos, ¿ok? O lanza de guerrero, va. ¡Ay, mirala cómo es! Y le vamos a poner el pañuelito de frenesí. ¡Uy, sí! Para que se limpie y más bien no se ensucie de tanta comida que vamos a engullir. Lanza pedazo. Y lo vamos a poner... ¡Oh! ¡Mira, un gorro de fiesta! Ese no lo había visto. ¿Por qué? Sí, porque parece payaso con su lengua pedorrina. Que hoy es hora de irnos a... A, 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 a Quimerito. Al Pacific Island, que escúpeme bonito. Ah, no, que este no nos escupe, ¿verdad? Nos escupe el... El roteo de estampe de este. ¡Ay, te voy a San Pedrito! ¡Cachame! Bueno hasta despececitos yo vengo a comer. Me doy unos pececitos para que pueda crecer. ¡Ay, le meto nitro! Oye, este no tiene mucho nitro como los otros, ¿eh? Pero ahorita que... Bueno, sí tiene turbo. Sí, sí, sí. Pero no nada tan rápido. Oye, por aquí yo me acuerdo que podíamos entrar. Vamos a ver si podemos entrar por alguno. ¡Ay! Vamos a ver por aquí Chiquitos, son míos, chiquitos Bueno, por aquí no tenemos Uy, espérate, ¿qué podemos pasar por acá? No, necesito comidita Que apurarnos Ok, por acá, pidañas, pidañas Pidañas a comer Pidañas, pidañas, pidañas a comer Uuuu Ay, mira, si me lo acabo de ir ya, échatelo Échatelo Ay, no sé, que necesito, aquí se le Aquí se le, aquí se le, aquí se le, aquí se le 3 por 10 a la gripe en un 2 por 3 Ay, me ahogo con mi baba Ando de baboso Bueno, hay unas bombitas Que no queremos acercarnos a ellas, pero sí podemos Acercarnos de allá arribita para poder comernos a esos Cangrijitos, ay, ese compa lanza Un láser que, híjole Que te atraviesa, mijo, mira estas cosas Am, mil puntos en menos, ah, vale Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me los acabo de comer Oh, yeah Ok, vamos a darle acá, merito Ah, me queda dorado, que show Bueno, por lo menos mi compa Ay, mira, una mantarraya que me acabo de comer Un ballenón Ándale, papito, eh, que ya te puedo comer Ay, no, pero mi compa, sí Acábatela, compita Tú puedes, compita Ayúdame, compita Mira, que lo estamos electrocutando ¿Quién sabe cómo lo electrocutamos? Ándale A menos, a menos La otra no sé cómo nos la comimos Creo que mi compita se la comió A ver, cómete esta ¡Cómetela! No, no podemos A menos, corremos como niñitas Lo bueno que la mañana no nos puede comer Creo que esas son pacíficas Ay, mira qué es esto Vamos a ver Vamos a ver allá arriba Oh, hay que ayudar a este compa Es uno nuevo De los tribu De los estos cazadores pedorros Ya no hay más, ya no hay más No, vamos a romperlo Oh, oh Hola, ¿cómo estás? Dice, cría de tiburón Gracias por sacarme de la jaula Vamos a Vamos a ayudarlo Oh, oh, oh Buenas tardes Oh, oh, cazadores Am, 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 am Esa, hoy la criada de tibudón Es uno bebé, ándale, ¿por qué le quieren Matar, eh? Ay, voy por ustedes Ándale por el de abajo, falta Ándale, ahora sí, creo que Ay, no, 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 falta Madre mía, me he quedado atorado Oh, no, los de aquí abajo Oh, 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 oh Casi muere, mira, casi Muere Ok, ay, la rompimos Buena, y se falta Poco, allá voy Este cabrón, este canijo Va muy rápido Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Aunque me estrelle, no pasa Nada que me sigo engloturando Todo esto, engloturando, como se llame No sé cómo se diga Oh, sí, seguro que esa no es el esperamiento, eh Dice, eres increíble, tienes que Sal, mis amigos Tenemos más Oh, yeah, ha desbloqueado Ah, a lo mejor es para desbloquear ese Mega tiburón Padrísimo que está, que ándale Lo explotamos Al submarinito Vale, vale, ahí vamos Allá vamos Allá vamos Ay, ah, como me gusta Caer en las bombas Ah, pero ahora estos no caigo Oh, buenas tardes, señoritas Ay, esperense Había otro tiburón bonito por allá Bueno, me los coman ustedes Perfecto Allá me quedé ahí atorado Help me, please Ah, ¿qué pasó? Ah Ok, por acá entonces Vámonos que mira cómo vuelo Cuando has visto un tiburón Volar Socorro Yo te ayudo, socorro Ah, no, el socorro es el socorro de la ayuda, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Hijo de la madre, me estrellé Oye, déjame destruyo estos Oh, 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 ay, ay Oh, lo que yo me gusta caer en todo esto Hola, señorita de todo Buenas tardes Yo vengo a ayudarlo Dice Oh, 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 yo pienso A ver Oh, no, 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 no Hijo, no me traje a las medudas Al que come a las medudas Oh, aquí, aquí Oh, oh, para arriba, para allá, para acá Correle, papito, que lo mando a matar ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Ya no veo, ya no Ah, sí, en este lado Uy, me estrellé Ya, 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 tranquilo Tranquilo, baja Baja tu nivel de, eh, ¿qué será? Ay, madre mía, nos estrellamos con esa madre Ay, ¿otro? Bueno, pero tenemos vida, tenemos vida A ver Oh, oh, vamos para abajo, papi Para abajo, para acá Luego para allá, luego para más Para abajo, hay otro acá Ay, le doy una vueltecita Toda la manzanita Va, que no pasa nada Ya pudimos, ya pudimos Tranquilos Está bien bonito este pececito, mira Ay, está bien bonito Oh, pasadito Este tío Ay, hijo de tu madre Ay, no puedo No me voy a matar Me van a matar Pero ahorita me recupero Con todos estos bucitos Póngase buzo, eh, buzo Ay, pero es que no puedo Con los de allá arriba Ay, es que me comen Ahí está Uf, que cerca Sí Que cerca, papito Mira, pez martillo Ay, ¿qué es esto? Espérame, déjame Como esto, esto Para acá, para allá Para acá Para acá Para allá Uf, llevamos cuatro Uf Sí, pudimos Vámonos de aquí Pero no hay que pasar por allá Porque había unos tiburones Unos groseros malos Y esta no me la puedo comer ¿Cómo me gustaría comérmela? A esa vallenota Bueno, ok No pasa nada Vamos para acá Vamos a ver qué más hay Por acá Uf, mira Una cervecita Ay, no Tengo hambre Ay, mamá mía Ay, por aquí me voy a morir No, ya valió Acá arriba Uf Ay, sampen Ok, no pasa nada Gente bonita Estuvo bien Estuvo bien Creo yo Mmm No pasa nada No pasa nada